El público de los Ice Wars pide a Rito Escabarezca el rompe dientes. Os presento a Derek Thompson. ¡Oh, qué castañazo! Soy el jugador con más minutos de expulsión de la liga. Jamás ha creído en el juego limpio. Te traigo un regalo. Oye, ¿qué tal si le digo a mi madre que eres muy enrollado y dejas de ir de colega conmigo? Trae tu hecho. El diente no está, pero no han dejado nada. Y tampoco cree en los cuentos de hadas. ¿Pes? Voy a contarte la verdad. No existe ese cuento. ¡Machal! ¡Oh, aquí está! Tu problema es que no tienes ni pezca de imaginación. Ahora, está a punto de recibir... Señor Thompson, se le declara culpable de destrozar sueños. La sanción más grave. Por la presente se le condena a ejercer de hada de los dientes. ¡Voy a idearme! ¿Qué? No me encuentro bien. Muy pronto... Por cada misión no cumplida le caerá otra semana. Se pondrá en forma... Es hora de que aprenda a volar. ¡Y se te empurra! Y se equipará... Crema para menguas. Este gigante no se hará pequeño. Para el partido más difícil... ¡Soy el hada de los dientes! ...de su vida. Espantagatos. Te resultará muy útil. Veo que no te estás impregnando de nuestro espíritu. Ya lo creo que me impregno. Pero lo hago... ...a mi manera. 20th Century Fox y Golden Media te invitan... ¿Quién es usted? El hada de los dientes. Oh, yeah. A creer en la mafia. Y a perseguir tus sueños. ¡Ya estás saliendo o entramos a saco! Allí donde te lleven. Estás empapado. Olvídame. Dwayne Johnson. Solo vengo a por el diente. El diente. Y Julie Andrews. Puede que seas la peor hada de todos los tiempos. ¿Alguien me echa una manita? Rompedientes. Y polvo de amnesia. Vaya. Y así funciona. ¿Qué funciona así? El polvo de amnesia. Así funciona. ¿Qué funciona así? ¡Cómo disfruto!